En el nombre de los días, los otros años, cada uno de los tiempos, cada uno de los tiempos Los tengo que ser feliz allí, porque ella es mi cantante, una de mis hermanos, su herida, perfecta Y no puede ser una misma, gracias a todos Luis, por ser herida a su bella pareja, el Adolfo y el nuevo hermano de Víctor White Y así que señores, para ustedes es una canción, que es una canción, que es una canción Y es que ya no sabía, eso se echaba desde el primer día, me lo temía, en tus brazos yo me quemaría Y sabía, que de pronto todo cambiaría, y otra vida empezaría Es que ya, lo sabía, que robarías mis noches y mis días, me lo temía, que ni queriendo yo te olvidaría Y sabía, que todo empieza y todo se ilumina, cuando tus ojos me miran Y cada día que pasa, sobre la marea me arrastra, justo al golpe de tu boca, donde los sueños tras marchan No me dejes solo, que contigo estoy mejor, quédate un ratito, que ya pronto salen el sol Y de pronto los recuerdos, y me guardo la ilusión, despacio sin apuro, que traigo el corazón desnudo Y ya, lo sabía, que por tus ojos yo me perdería, y sería, lo más hermoso que me pasaría Y ya, lo sabía, en la vida, 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 no me gastaría Pero quien me lo diría, es que ya, lo sabía, que cuidarías del aire y que respiras Me lo temía, que ni en mis sueños me abandonaría Y sabía, que todo empieza y todo se ilumina, cuando tus ojos me miran Y cada día que pasa, sobre la marea me arrastra, que separa nuestras manos Y la sangre se alborota No me dejes solo, que contigo estoy mejor, quédate un ratito, que ya pronto salen el sol Y de pronto los recuerdos, y me guardo la ilusión, despacio sin apuro, que traigo el corazón desnudo No me dejes solo, que contigo estoy mejor, quédate un ratito, que ya pronto sale el sol Y de pronto los recuerdos, y de pronto la ilusión, despacio sin apuro, que traigo el corazón desnudo Gracias Gracias.